Video A. Servir y proteger es el lema policial y lo siguieron algunos de sus elementos al capturar a un asaltante en el capitalino Boulevard Kuwait. Alejandro Romero estuvo atento y grabó el material. En mediaciones del centro de justicia civil agarran ladrón de farmacia Miraflores. La policía en su buena labor. Video B. Varios conductores sanpedranos incumplen la ley de tránsito y municipal y se estacionan donde quieren, según el video enviado por Jorge Díaz. Esto es una muestra de cómo se parquean los buses aquí en esta estación. Esto es a diario, siempre están así. Y les voy a mostrar una serie de videos que los he tomado para yo reporto, porque tal vez así, se tomen media, miren este bus cómo está estacionado. Video C. Una gran cantidad de agua se derramó por mucho tiempo y se desperdició el vital líquido mientras otros lo añoran. Así lo informa Manuel Figueroa. Todos los días, yo tengo como 8 años de vivir aquí y miren que se va a formar aquí todo este. Parece una quebrada, no, mejor dicho parece un río. Si ustedes quieren venirse a bañar para la Semana Santa aquí, solo miren cuánto de agua se bota. Vote ahora mismo por el video que más les guste, envíe la letra A, B o C a la clave 3003 y gánese 10.000 lempiras este viernes 9 de marzo, por cortesía de Interacel. El primer lugar de marzo se llevará una pantalla LG de 50 pulgadas. El segundo lugar, un combo Sony con una cámara digital y un DVD para auto con pantalla Touch. Premios, por cortesía de Jack Stereo. Esto es YoReporto, hoy mismo.